Y que más en la empresa de Black Max y nos encontramos con Princesa Hernández Y eso es un momento, tuvimos a Aida y que más enfrentar a estas rivales que son Frida y también Estrella Explosiva Pues la verdad, si fueron muy buenas imponentes Frida, que te puedo decir, que le siga haciendo ganas La verdad nosotros nos preparamos bastante bien en esta empresa, Evolución Nos invitaron para poder, como se dice? Pues para poder el día de hoy representar a la Baja California Oye, que más, no? Cómo se sienten a ser equipo ustedes dos? Yo creo que tenemos un poquito de estilo diferente Pero cuando es por cuestión de representar a nuestra ciudad Yo creo nos acoplamos y sabemos hacerlo de una buena manera Así es, somos de Mexicali y Baja California Somos de la misma ciudad Tenemos que hacer pareja en donde sea Aunque a veces nos toca como rivales Pero como toda buena profesional Sabemos trabajar lo que es esto Oye, hay muchos rivales aquí en Guajara, Jalisco Que pueden enfrentarse a ustedes Hoy fue Estrella Explosiva, Frida Posiblemente puede llegar Chica Tormenta O varias luchadoras que están aquí en Guajara ¿Les gustaría enfrentar a ellas? Sí, claro, yo de hecho ya tuve un enfrentamiento con la Chica Tormenta Muy buena, la verdad es una garrota Sí me topé, pero ya tiene unos añitos Así que yo pienso que ya estoy un poco más preparada Así es, aquí en Guajara hay calidad Y la verdad lo admito, hay calidad en las luchadoras Y también nos gustaría en algún momento que ellas acudieran a nuestra ciudad La única que nos ha tocado que nos visite es Chica Tormenta Pero por qué no acompañada un día de su compañera Estrella Y Frida o conocida de otra manera que ahorita se me va el nombre Pues muchísimas gracias Bienvenida una vez más a Guajara, Jalisco Y pues bienvenida una vez más aquí estar Pues aquí en Guajara, en Roberto Paz Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!